Tengo que ir a la casa de Kandam, necesito decirle lo que van a hacer, oh mi cabeza. Tengo que ir a la casa de Kandam. ¡Shh! Oye, es muy temprano, ¿a dónde vas? Tengo algo importante que hacer. No, no puedes, no puedes ir a donde quieras. Hoy es día de escuela, así que ve por tu uniforme. No puedo, la verdad es que estoy muy enferma. Tienes fiebre, te daré un medicamento para que te sientas mejor y así puedas ir a la escuela. Toma. ¿Qué es esto? Te aliviará, toma. Pero esto es para adultos. Es igual, para adultos o para niños. ¿Qué pasa si empeoro y si el medicamento me hace mal? ¿Tiene este medicamento para niños? Espero que el pequeño se mejore. Gracias, yo también. ¿Cuánto ves? Dos mil pesos. Toma. Toma. Te sentirás mejor. ¿Por qué sigues tosiendo? No me siento bien. Me duele la garganta. Papá, ¿me preparas un té de lindem? ¿Un qué? Té con miel y limón y un poco de hierbas. Eso es un té de lindem. No digas tonterías. Toma esto, duerme y te sentirás mejor. ¿Sí? Si no me preparas un té de lindem, voy a toser en tu cara. Dios, ¿cuál fue mi pecado? ¿Cuánto es? Cinco mil pesos. Hoy ha sido un día de gastos innecesarios. ¿Disculpe? No, nada. No le pongas miel todavía. Espera a que se enfríe. ¿Ah? No le pongas miel todavía. Espera a que se enfríe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y diez. Suficiente. Ya está. Ocho, nueve. Está caliente. Es lo que me pediste. Tómalo caliente. Me quemará la garganta. Debiste hacerlo como te dije. Ya basta. Tómalo. Toma. ¿Qué pasó? Me duele el estómago. Y a mí ya está a punto de explotarme la cabeza. Dame algo para calentar el estómago. Toma. Gracias. Pero está frío. Está tibio. Ya está bien. Es suficiente. No lo saques. Es una bolsa de agua caliente. Tiene que estar caliente. Escúchame. ¿La vas a querer o no? Ya es suficiente. ¿La quieres o no? ¿Ah? Respóndeme de una vez. ¿Ah? 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 ¿Ah?